El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo entrega de 478 documentos que dan certeza jurídica al igual número de propietarios de tierra y predios de las comunidades de Cualatilla en el municipio de Armería y Laguna de Alcusagua en el municipio de Tecomén. La inversión fue de 4.780.000 pesos. En el acto celebrado en la cancha techada de Cualatilla en Armería, el titular del Ejecutivo dio a conocer que se hizo entrega de 374 títulos de propiedad a personas de dicho lugar, más 104 a personal del ejido de Cofradía de Hidalgo, específicamente a la comunidad de Laguna de Alcusagüe, a través del programa del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios, sin regularizar FANAR. Por eso, entrear aquí estos documentos, como ya se dijo, tiene un enorme significado y principalmente le agradezco yo, en nombre del pueblo y del gobierno de Colima, al señor Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que lo instruye para que se haga a nivel nacional, porque sabe de la importancia de la entrega de estos certificados y que, por supuesto, en Colima no hay excepción y aquí también se reorganiza la tierra. Para cumplirle a los colimenses y a los armeritenses, no tengo ninguna duda de que con este trabajo y este rumbo que hemos definido, Colima seguirá construyendo bienestar para todas las familias. Muchas gracias y felicidades. Por su parte, el delegado del Registro Agrario Nacional, Miguel Barragán Ornelas, calificó el día como histórico para habitantes de la comunidad, porque se cristaliza un anhelo de más de 40 años al recibir un título que los convierte como legítimos propietarios de su patrimonio familiar, gracias a la concurrencia de los tres órdenes de gobierno. En este evento se residirán 478 títulos de propiedad, lo que representa el subsidio del gobierno de la República de casi cerca de 5 millones de pesos a través del programa FANAR, que es ejecutado por el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, todos coordinados por nuestra cabeza del sector, la Sedatu. A su vez, el delegado federal de la Sedatu, Carlos Antonio Cárdenas Roque, puntualizó que con hechos no con palabras en Colima se están dando resultados bajo el liderazgo de Enrique Peña Nieto y José Ignacio Peralta. Esa vez, es a través de estos programas que la Sedatu, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable que trabajamos de la mano con el gobierno del estado de Colima para lograr los objetivos del gobierno de la República en materia de regularización y empujamos la nueva agenda urbana. Reconozco en los alcaldes de Armería y Tecomano que hoy nos acompañan la conjunción de esfuerzos que hacemos de la mano del gobierno de la República y, por supuesto, de la mano del señor gobernador para traer más beneficios a los colimenses. A nombre de los beneficiarios, José Cárdenas Valdovino se dijo contento por los frutos que se dio gracias al esfuerzo colectivo. Por ello, agradeció al gobernador por la agilidad en el trámite de registro, con lo que ya se pueden recibir los beneficios de los programas sociales. El día de hoy no se pierda en punto de las 5 de la tarde El Perchero con Juan Ramón Negrete y Jesús Murguía. Perchero, entra y cuélgale lo que quieras. Archivo Digital.